Y comenzamos inmediatamente porque está con nosotros Elisa Bosques. Ella realiza en este momento una investigación sobre el impacto emocional del duelo por COVID. Y creo que es importante este tema. En Panamá han muerto más de 4.000 personas producto del COVID, que se ha agravado. Esto ha destruido familias enteras. Y hoy día nos preguntamos el daño emocional, económico, social que esto ha causado en muchas de estas familias. Quizás somos fríos y ya vemos los números como cuando hace sol o cuando llueve. Porque no nos ha tocado directamente la muerte a nosotros producto del COVID. Hoy le pregunto, ¿cómo afecta la muerte por COVID a las familias panameñas que han perdido un ser querido por esta enfermedad? Bienvenida. Muchísimas gracias, señor Alvarado. Bueno, sí voy a contestar sus preguntas. Yo solo quiero indicar primero que soy estudiante del doctorado en psicología clínica de la USMA. Yo soy psicóloga clínica y me interesa en estudiar este impacto que tienen las familias. La muerte por esta enfermedad es porque nos encontramos frente a circunstancias sin precedentes. Todo ha cambiado. La pandemia ha hecho que cambie la manera como usualmente nosotros afrontamos el tema de la muerte. Para ser más precisos, hasta el día de hoy hay 6.277 personas que han muerto como producto de esta enfermedad o como resultado de esta enfermedad. Uno de los índices que nosotros utilizamos para entender cuántas personas pueden estar afectadas por este tipo de duelo es aquel que nos dice que por cada persona que muere hay al menos 9 personas en duelo. Esto quiere decir que tenemos más de 50.000 personas en duelo en Panamá solamente a causa del COVID-19. Tengo que empezar diciendo que el duelo no es una enfermedad, ¿verdad? Porque todos en algún momento hemos tenido alguna pérdida, ya sea por la muerte de un ser querido, ya sea por una separación, ya sea por un cambio de país. Y esto nos genera un proceso que es esencialmente emocional. Sin embargo, la muerte como está ocurriendo hoy día ha cambiado todo lo que nosotros conocemos. Anteriormente nosotros podíamos acompañar a nuestros seres queridos. Las abuelitas o las esposas podían hacer la sopita y llevársela al hospital porque de esa manera uno sentía que uno estaba haciendo algo para acompañar a esa persona. Hoy día nuestros seres queridos están muriendo solos en los hospitales. Si entran en una unidad de cuidados intensivos todavía es más complicado el asunto. Hay investigaciones que demuestran que la muerte en una unidad de cuidados intensivos está asociada a un duelo complicado. Un duelo complicado es cuando el duelo permanece inacabable. La persona no lo termina de superar y es allí donde estamos hablando del duelo como una enfermedad. Aproximadamente un 10% de la población va a desarrollar un duelo complicado y esto es importante saberlo porque las circunstancias que tenemos actualmente no están facilitando que las personas elaboren un duelo sano. No se pueden despedir, no pueden acompañar, no pueden cuidar, no pueden bañar, no pueden ni siquiera despedir. Los panameños estamos muy acostumbrados a la misa o al rito religioso que se haga. Estamos acostumbrados a los nueve días, al novenario, al cabo de mes, al cabo de año. Y estos rituales son tareas psicológicas que ayudan a la persona a superar el duelo. Muy dados al acompañamiento de los familiares y esto ha frenado realmente esta cultura del panameño. Bueno, me permites un momento, Elisa, porque quiero hacer un paréntesis con una nota de actualidad. También lo que está pasando en el Tribunal Electoral, ahí está Mariela Ledesma César para que nos diga este evento histórico que se está dando en el día de hoy. Y aplaudimos todo lo que sea en beneficio de la democracia, tenemos que valorarlo y aplaudirlo. Adelante, Mariela, cuéntanos qué está pasando. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los que escuchan tu programa. Bueno, yo estoy muy emocionada porque la verdad es que es la primera vez que un grupo de panameños toma esta iniciativa que nos da la Constitución en el artículo 314 para convocar a una asamblea constituyente paralela. Y estoy muy contenta porque al final hoy se abre la puerta para que iniciemos este camino, sino que es un sueño de mucha gente y que estoy segura es la vía democrática que nos da la oportunidad de reconstruir. El audio de Mariela se fue, ¿conecta nuevamente? Aló, lo acabo de conectar nuevamente, pero no sé por qué se conecta solo. Me avisas y me voy. Creo que los panameños estamos de acuerdo en muchas cosas, Álvaro. Estamos de acuerdo en que no queremos corrupción, en que no nos gusta, como están siendo elegidos los diputados, no nos gustan los resultados políticos que tenemos nuestros gobiernos. Y eso se debe a que la estructura desde la Constitución está mal concebida y permite que sean los políticos los que controlen a los ciudadanos, en vez de que seamos los ciudadanos los que controlemos a los políticos. Y eso lo vamos a lograr solamente si podemos cambiar la arquitectura desde la Constitución. Y para esto, Álvaro, el camino está abierto para todos, para todo tipo de partidos, de no partidos, para aquellos que son de gremios, de grupos, de religiones. No hay. Yo creo que la hora de pelear no es esta. Yo creo que esta es la hora de unirnos, porque el tamaño del sueño y el tamaño del compromiso es más grande que las ideas que nos separan. Porque las ideas que nos separan son puntuales en determinados temas. Pero estoy segura que la idea que nos une es que todos queremos un mejor Panamá. Precisamente para soñar con nuestras ideas y luchar por nuestras ideas. Entonces, el llamado que hace Panamá Decide, el movimiento Panamá Decide, es precisamente que nos unamos todos los panameños, que busquemos todas las fuerzas vivas del país y que echemos adelante esta máquina, porque estoy segura que vamos a conseguir las 581.000 firmas. Mariela, buenos días. Te habla César Ruilova. ¿Cómo estás? Saludos. César, gusto de saludarte, amigo. Claro que sí. Mariela, ayúdanos a comprender hoy qué ocurre específicamente en el Tribunal Electoral. ¿En qué consiste hoy la acción de Panamá Decide en el Tribunal Electoral? Bueno, lo que pasa es que hemos estado haciendo todo el trabajo para organizarnos, para hacer las comisiones, para buscar alianzas, para sumar gente que quiera apoyar el movimiento. Y tenemos más o menos la maquinaria ya lista. Y decidimos, como ya salieron otros, es importante que salgamos todos a hacer el trabajo, porque al final podemos sumar las firmas. Entonces, en este momento estamos presentando la solicitud al Tribunal Electoral, que una semana después más o menos, yo creo que dentro de un mes estaremos ya habilitados para salir a recoger la firma del movimiento Panamá Decide. Eso no quiere decir que somos los únicos. Ya hay unos que fueron adelante de nosotros y yo espero que hayan más que vengan detrás de nosotros. Pero al panameño le decimos, en este, esto no tiene nada que ver con religión. Esto no tiene nada que ver con política. Este es para que todos y cada uno de los panameños apoyemos a dibujar la nueva arquitectura del país. Yo que he estado cerca de este movimiento en algunas ocasiones, porque he participado en algunas reuniones, me siento motivado. Me siento motivado porque estoy viendo un movimiento que no tiene ningún origen político y que está siendo respaldado por diversos sectores de la población. Aquí hay gente de partidos políticos, aquí hay gente de la sociedad civil que nunca se ha inscrito en partidos políticos. Aquí hay gente cabreada, gente no cabreada, aquí hay de todo, señoras y señores. Entonces, eso es lo bueno de este movimiento y ojalá pueda conseguir la firma. Porque esto no es para tumbar un gobierno, ni para apoyar un gobierno, ni un nuevo gobierno, ni es de oposición. Esto es para diseñar un nuevo país, estimados amigos, entre todos. Y un país de oportunidades y donde se pueda lograr la verdadera lucha contra las cosas que no se han hecho bien durante muchos años, Mariela Ledesma, para aterrizar. Así es, así es, Álvaro. Este es un movimiento de país, no es un movimiento de grupo. Nosotros estamos tan entusiasmados y tan seguros de que Panamá va a entender este mensaje y va a acudir. Mira, nosotros tenemos en primera fila de nuestra foto gente que apoya el matrimonio LGBT y hay gente que lo ataca. Nosotros tenemos en primera fila gente que pertenece a partidos políticos y gente que nunca en su vida ha militado con un partido político. Tenemos católicos, tenemos judíos, tenemos agnósticos. Hay de todo porque lo que nos une no son ni la fe religiosa, ni la creencia política, ni la ideología. No, lo que nos une es que todos somos panameños y el país se nos está yendo por el barranco, Álvaro. Y tenemos que rescatarlo. Y la manera de hacerlo es poder tomar el control como ciudadanos de los políticos y de lo que hacen los políticos y no permitir que sean ellos los que nos controlen a nosotros porque estamos al pie del barranco y esto hay que lograrlo antes de las elecciones del 24 para que esta nueva constitución comience a regir con el nuevo gobierno porque precisamente se llama paralela porque esto sigue funcionando igual hasta el 24 y después del 24. Si nosotros no hacemos esto, Álvaro Alvarado, y gente que nos escucha, si nosotros no hacemos esto, ¿qué usted cree que va a pasar en el 24? ¿Usted cree que van a salir mejores diputados? ¿Usted cree que vamos a tener un mejor gobierno? No. Simple y sencillamente es ahora el momento de hacerlo y de hacerlo con las líneas por la línea de la democracia porque ahí veamos a Colombia en estos momentos. Los países cuando se hartan del abuso y de la corrupción la salida que encuentran es una salida de violencia, de repudio y eso no lo queremos para Panamá porque ya lo vivimos y los resultados nos dicen que no queremos volver ahí. Entonces usemos esta herramienta de la democracia. Yo los invito a que se unan al movimiento Panamá Decide que entren a la página web de nosotros que es panamadecide.org www.panamadecide.org y pronto estaremos ya teniendo la posibilidad de firmar para conseguir esas 581.000 firmas. Gracias Mariela. Que tengas excelente. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Hasta luego. No se le escucha, señor Alvarado. Seguimos acá con Elisa Bosques en comunicación a través de Omega Estéreo Sin Rodeos. ¿Qué otros problemas de salud, de salud mental principalmente, pueden presentar las personas en duelo en esta pandemia? Hablemos de eso. Eso es muy interesante porque cuando se han estudiado el impacto que han tenido otras pandemias que han ocurrido en la historia, como por ejemplo cuando sucedió lo del ébola, el virus de la influenza, se encontró que las personas, inclusive tres años después, estaban teniendo manifestaciones de lo que en salud mental se conoce como el trastorno de estrés postraumático. Además, los síntomas de depresión, no solamente síntomas, trastornos depresivos. La gente está sufriendo también de muchísima ansiedad por aquello que usted mencionaba al principio, que las pérdidas son por muerte, pero también hay pérdidas laborales, hay pérdida de la estabilidad. Los niños y los jóvenes han perdido toda esta parte social que tenían con la escuela. Y es una época, las pandemias son momentos de muchas pérdidas que impactan emocionalmente a las personas. Antes de que fuéramos al cambio, usted me estaba hablando acerca del acompañamiento, ¿verdad? No todas las personas que tienen un duelo tienen que ir con un profesional de la salud mental. Y eso no lo teníamos que hacer porque antes teníamos ese apoyo natural que nos daba la familia, que nos daban los amigos, que nos daban las creencias religiosas, ¿verdad? Teníamos ese apoyo y podíamos expresar nuestras emociones. Entonces, para una persona que ha perdido un ser querido con el que no pudo estar, al que probablemente ni siquiera pudo ver porque las medidas de bioseguridad pues a veces impiden que las personas puedan inclusive tener ese momento para ver el cuerpo de su ser querido que ha fallecido. Además de eso, las personas entran en una profunda tristeza porque no tienen una manera de desahogar o de expresar cómo se sienten. Definitivamente esto repercute en que las personas que no elaboran bien su duelo bajan su productividad si están trabajando o pueden caer en conductas adictivas como por ejemplo consumo de alcohol, aumento en el consumo de tabaco y todas las repercusiones a la salud que tienen estos métodos como las personas pueden estar afrontando su duelo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el duelo no es nada más la muerte de alguien y ya. Cuando alguien muere, esto genera un impacto que va a repercutir en tu vida personal, en tu vida laboral, porque vas a tener menos posibilidades de concentrarte en lo que haces y va a repercutir también en tu salud física, mental y emocional. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros queremos hacer con esta investigación es que las autoridades tengan en mente, tenemos más de 50.000 panameños en duelo en base a los datos que conocemos de muerte, porque sabemos que también hay personas que mueren y no necesariamente han sido diagnosticadas con la enfermedad. Entonces, esta posibilidad de que el personal de salud pueda dar ese acompañamiento, pueda dar esa empatía con las familias que están en duelo, la comunicación es un aspecto muy importante. Yo le puedo decir que las familias que tienen a alguien en el hospital porque tiene COVID están sufriendo por la falta de información, por sentir que ese ser querido está solo y no tiene la compañía del resto de la familia. Licenciada, buenos días. Nos conversó sobre este trabajo, un trabajo de investigación académica, ¿no? Correcto. ¿Qué líneas de investigación maneja? ¿Qué teorías pretenden demostrar o rebatir? Si es que hay alguna línea, ¿no? Al final, ¿hacia dónde, qué se persigue? Y lo otro, en específico, y lo otro es si han tenido acceso en esta dinámica a familias en duelo de COVID y en qué grado han podido tener acceso para conversar con estas familias. Sí. Esta es una investigación de corte descriptivo que ha sido aprobada por el Comité Nacional de Bioética de la Investigación para garantizar los aspectos éticos y lo que nosotros queremos aportar es evidencia, información basada en la evidencia acerca de cuáles son las mejores prácticas como los profesionales de la salud física y mental, pero también la salud pública tenga protocolos o respuestas adecuadas para el manejo del duelo. Lo que queremos lograr con esta investigación es prevenir que un proceso que es normal, que es natural, se complique. Si un duelo se complica, esto tiene un costo más alto, inclusive a nivel de salud, porque van a tener que atender personas con depresión y con ansiedad. Pero si nosotros hacemos prevención, pues también esto va a repercutir en salud pública. La otra pregunta que usted me hacía. Si han tenido acceso a los familiares, han podido conversar y han podido. Sí, parte de la investigación es en principio un formulario que las personas llenan online, pero el otro aspecto de esta investigación son entrevistas que yo estoy haciendo con personas o con familias que han tenido estas pérdidas. Y ha sido muy interesante porque nos ha permitido conocer de cerca cómo viven estas personas, el dolor de no poder estar, de no poder acompañar, de no tener noticias, de vivir ellos mismos el impacto de salir positivos por la enfermedad. O sea, el duelo no es algo aislado, siempre interactúa con otras variables. Sí, contigo, César. Sí, gracias. Lo que ocurre es que en toda esta dinámica de pandemia, hubo una variable al inicio de todo esto, que era el desconocimiento de las autoridades, los imponderables de qué se trataba todo esto y cuáles eran las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios que se tenían que mantener para el cuidado del personal, de los pacientes y de todos los involucrados. O sea, no es lo mismo ese mismo panorama que ahora, pues luego de un año, ya con más experiencia, con más conocimiento, con más ideas. O sea, no sé si hay una variable allí y una ponderación en materia de protocolos, o sea, acceso a los familiares con los pacientes. No sé si eso lo han incorporado en esa investigación, ¿no? Bueno, hay variables que a nivel de manejo de salud pública no pueden cambiar, por más que se sepa más de la enfermedad, ¿verdad? Lo que sigue sin variar es que no podrán acompañar, no podrán ir a visitar a sus seres queridos y la gente lo entiende. Entonces, en realidad, lo primero en lo que uno tiene que pensar cuando investiga es en que lo que se está haciendo no sea dañino o que no repercuta en enfermedad o muerte para lo que se está estudiando. Entonces, el propósito de la investigación no es proponer cambios en ese sentido, sino entender cómo esas situaciones impactan porque necesitamos hacer prevención. Los problemas de salud mental siempre han sido la semisienta en temas de salud porque como son situaciones que no se ven, usted no puede saber que una persona está en duelo a menos que la persona se lo diga. Usted no podríamos comprender el dolor que siente esa persona a menos que nos sentemos y le preguntemos a esa persona qué te pasa y que estemos verdaderamente dispuestos a escuchar. Entonces, y las repercusiones son importantísimas y suceden alrededor nuestro. Entonces, lo importante de todo esto es resaltar que esto es un problema de salud pública, ¿verdad? Sin querer hacer ningún tipo de bullicio por esto, porque tenemos muchísimas personas afectadas y porque es importante hacer la prevención. El deterioro en la salud emocional de miles y miles de panameños a raíz de, ya sea, del mismo COVID, de la muerte de un familiar por COVID o por el temor a que te dé COVID, adicional porque perdiste el trabajo, porque tus finanzas se están reduciendo al mínimo, porque temes que te quiten tu casa cuando termine la moratoria, porque temes que te quiten el carro, que no tienes cómo pagar, tienes a un banco que te está llamando a otro también, si te sientes acosado, presionado, cuando el banco está haciendo su trabajo y tú no entiendes por qué el banco te llama si tú has dicho en reiteradas ocasiones que tienes problemas económicos, que no tienes trabajo. Esto es una situación muy difícil para muchísima gente y todo esto evidentemente va a salir a relucir en esta investigación que está realizando Edilza Bosques sobre duelo. Ya para ir aterrizando también, ¿cómo puedo yo participar, apoyar esta investigación, si estoy escuchando o viendo este programa, y qué beneficio tiene participar en la misma? Sí, muchísimas gracias. Y le voy a dar esa información, pero solamente agregar, cuando usted hablaba de salud emocional, también es importante decir que hay investigaciones que asocian el duelo complicado con la aparición de enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Entonces esa es una muy buena razón para hacer prevención. Es decir, que nuestro gobierno le dé a las personas en duelo que las puedan tener identificadas y darles el soporte emocional que ellas necesitan. Nadie en medio de esta pandemia puede decir que no está afectado desde el punto de vista emocional. A todos nos ha afectado en una u otra medida, pero desde Salud Mental siempre hay opciones que nos pueden ayudar a mitigar el impacto de esta situación. Para participar en la investigación pueden contactarme a mi número de celular que es el 61517416. 61517416. También estoy en el Instagram en la dirección duelo y COVID-19. Esas son las dos formas como pueden contactarme. Mi nombre es Elisa Bosques y soy psicóloga clínica en este tema de investigación. También pueden escribir a la dirección electrónica duelo y COVID-19 arroba gmail.com duelo y COVID-19 sin el guión duelo y COVID-19 arroba gmail.com Muchísimas gracias, Elisa, por estar con nosotros en el día de hoy aquí en Sin Rodeos. Hasta luego. A usted, a usted por la oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos acá. Estamos en breve estableciendo comunicación. Ojalá se cumpla con el doctor Eduardo Ortega. Él es actualmente director de Senacit, pero también es un especialista. Lo hemos visto en reiteradas ocasiones hablando sobre temas de vacunas en diferentes medios de comunicación social. Quiero añadir a lo que planteamos hace algunos momentos, César. Me gustaría tu análisis. También es un evento democrático contemplado en la Constitución de la República donde se establece precisamente que la opción de salir a recoger un porcentaje de firmas basado en la cantidad, el padrón electoral de las últimas elecciones, en este caso, serían las elecciones del 2019. Y, bueno, si cumplimos con ese porcentaje de firmas, se puede organizar esta asamblea paralela paralela a la constituyente. Aquí tengo la información para dárselas a conocer. Existen dos clases de asambleas constituyentes. La originaria, que se refiere a aquella asamblea constituyente que asumió los plenos poderes de control y gestión del Estado, sustituye el poder legislativo y puede designar a todas las cabezas de los entes del Estado. Y esta, que es por la que se está luchando en este momento, que es la paralela, con algunas restricciones, señoras y señores, porque no puede cambiar los poderes constituidos en el preciso momento. Se hacen los cambios, pero entran a regir en, puede ser, en el próximo periodo. Panamá ha tenido dos asambleas constituyentes originarias, la primera en 1904, y la otra en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial, y como conclusión de un periodo de alta inestabilidad política. Para 1972, un grupo de 25 comisionados designados de adedo, en ese entonces, por el gobierno militar, redactó la constitución política de ese año, que fue ratificada por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimiento ese mismo año, y esa constitución fue modificada en el 78, en el 83, en el 94, y en el 2004, lo que se ha, la ha convertido en la constitución de mayor duración en la historia de este país. Cierro señalando que el artículo 314 de la constitución política establece las reglas para una asamblea constituyente asignándole el calificativo de paralela. Aunque Uruguay o Colombia no le pusieron ese apellido de su texto constitucional, se entiende que también sería paralela. La asamblea constituyente convocada en Chile el próximo mes de abril también es paralela. Según las reglas panameñas, el Tribunal Electoral es el regulador máximo en este tema y una vez se registren los grupos ciudadanos o los partidos políticos interesados en recoger firmas para la convocatoria de la asamblea constituyente tendrán seis meses para procurar más de 561 mil firmas necesarias para cumplir con el requisito del 20% que pide el artículo 314 de la constitución don César Ruilova. Adelante. Por eso es que hemos conversado sobre la necesidad Álvaro de hablar con nuestro pueblo y fijarle la importancia de todo esto ¿no? ¿Cómo un pueblo organizado puede decidir sobre una constitución? ¿Y eso de dónde viene y por qué? Y parecía sencillo en pleno siglo XXI presumir que eso es un derecho que hemos tenido históricamente y no es cierto. Mira Álvaro antes el pueblo no se le llamaba para nada era un asunto entre el rey y los nobles y cuando el rey se pasaba de poder los nobles lo llamaban a capítulo y luego viene el parlamento inglés y se genera una especie ahí de contrapeso entre el rey y el parlamento el pueblo no lo llamaban absolutamente para nada es importante revisar y hablar hasta de esa historia que a veces para mucha gente parece aburrida y pensamos que todo ha llegado la mesa y ya hasta la revolución francesa que se inicia el concepto de constituyente la convención es constituyente y se incorpora el pueblo a decidir lo que quiere y es a partir de ahí Álvaro que hemos tenido la posibilidad como pueblo en algunos países desarrollados de participar de decidir cómo queremos vivir no sólo Álvaro en cuestiones políticas o jurídicas la forma social de convivencia está incorporada la constitución es el reflejo la forma como queremos vivir en comunidad se refleja en la decisión del modelo constitucional modelo de familia modelo de educación modelo de salud el modelo ambiental toda esa forma que nosotros convivimos debe ser el resultado de eso y por eso es importante motivarse incorporarse porque no es un regalo ha sido un sacrificio de sudor lágrima de poder participar y eso es importante que el pueblo pueda hacerlo mira hay coincidencia en la necesidad de que de cambiar una constitución que tiene 50 años para otros dicen bueno que en 1983 bueno 40 años podemos entrar en esa discusión la constitución de 50 años una constitución del siglo XX estamos en el siglo XXI necesitamos reformar modernizar ajustar esto que tenemos para poder convivir mejor sencillo hay un consenso de que si se requiere lo que hay es discrepancia en el modelo que modelo instrumentos podemos utilizar para poder coincidir en un cambio bueno hay iniciativas que dicen mira el sector del gobierno y algún sector empresarial dice no cambiemos todo es peligroso cambiar todo vamos a ajustarla en este y en este y en este y hablan de reforma constitucional hay un sector del poder popular del poder social de la izquierda que dice mira nosotros no creemos en estos cambios en estos retazos llegó el momento de refundarla toda y para eso tenemos que decirle a los que nos gobiernan que se haga a un lado y vamos a generar un proceso de constituyente originaria para cambiar todo para que no haya límite y hay un sector como es en este un sector del medio del centro que yo le llamo que dice mira podemos hacer los cambios sin alterar el periodo del periodo gubernamental sin con algún grado de estabilidad podemos ajustar los cambios que necesitamos tenemos la posibilidad de cambiar toda la constitución pero vamos a ir poco a poco sobre los temas prioritarios órgano judicial parlamento quitarle el poder al ejecutivo revisar las competencias del tribunal electoral de la contraloría que son los entes de control vamos a ver cómo optimizamos los derechos de nuestra gente individual de eso se trata esta mecánica hacer los cambios con algún grado de profundidad y con estabilidad pero para poder lograrlo hay un requisito preliminar que es la inscripción de 561 mil firmas de panameños y panameñas para activar el proceso para iniciarlo y luego generar una una elección general de constituyentes que van a ser 60 personas los que van a estar con la competencia de realizar estos cambios y al final hay un filtro un filtro que es el resultado de todo lo que hagan estos constituyentes el pueblo va a decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con ese tipo de constitución con esa reforma y esos cambios lo vamos a avalar o no lo vamos a avalar entonces de eso se trata todo esto Álvaro hay que hablar con la comunidad hay que conversar sobre esto decirles que no es un regalo históricamente ha costado mucho y que tenemos la oportunidad como panameños de modernizarnos en la estabilidad a generar cambios con orden y eso no quiere decir Álvaro que no haya debate tiene que haber debate tiene que haber ideas contrarias se tienen que conversar para poder sumar la mejor idea la mejor opción aquí nada está predispuesto no puede estar prefijado las cosas no pueden estar dadas es producto de una conversación nacional debe ser producto de sumar todas las corrientes los tienen los campesinos los indígenas la gente de izquierda los profesionales todos los sectores la gente todo el mundo tiene que participar y mostrar su idea para insisto construir una constitución que es es el pacto político jurídico pero sobre todo social de cómo queremos vivir los próximos años en Pánada vamos a la pausa César porque quiero añadirle algunas ideas a los planteamientos que has hecho en relación con este tema estamos a la espera de la comunicación con el doctor Eduardo Ortega que nos prometió hoy estaría con nosotros a las 9 de la mañana pausa y regresamos Norlis bien estamos en el cambio comercial en este momento hemos hablado en la mañana de hoy del duelo en los panameños una investigación por COVID una investigación que está haciendo una profesional en este momento y que creo que va a arrojar resultados interesantes cuando la investigación esté lista vamos nuevamente a establecer comunicación con ella para hacerla pública señoras y señores estos son temas interesantes es que el mundo cambió hoy los seres humanos que habitamos el planeta estamos viviendo un mundo totalmente diferente un mundo que no nos imaginábamos ni siquiera que íbamos a tener que vivir antes de el año 2020 usted le preguntaba a cualquier persona si se imaginaba siquiera que todos los seres humanos íbamos a tener que pasar por esto hace dos años atrás y nadie le podía decir a usted que eso era así porque todo comenzó en un pueblito en ese país tan grande como China y poco a poco empezaron a generarse noticias y noticias y noticias de ese virus desde China luego desde países europeos y luego desde el continente americano hasta llegar en marzo a nuestra primera conferencia de prensa 9 de marzo 2020 donde la ministra en ese momento Rosario Turner tiene que anunciar ese lunes 9 de marzo a eso de las 8 de la noche en una cadena nacional señores ya el COVID está en Panamá y con posibles muertos desenlaces fatales y de ahí no hemos parado y yo quiero aprovechar esta coyuntura y lo voy a hacer en el programa también para decirles a ustedes señoras y señores que lo hemos estado haciendo súper bien extremadamente bien en las últimas semanas pero algo está prendiendo las alarmas el semáforo está en amarillo en este preciso momento señoras y señores el semáforo está en amarillo y qué pasa cuando el semáforo está en amarillo nos puede llevar a la luz roja de alerta estimados amigos qué significa eso que están empezando a moverse los números hacia arriba de contagios y hay un problema en Chiriquí Bocas del Toro que ya empieza a tocar incluso ver aguas y por qué en ese sector porque es fronterizo con Costa Rica y en Costa Rica el fin de semana ya la situación era tan crítica que se habían agotado las camas en ese hermano país vamos al aire quiero seguimos acá y quiero cerrar este tema haciendo un poquito de docencia porque el artículo 314 de la constitución que permite la asamblea constituyente habla de la elección de 60 personas cuando en un referéndum o en una elección perdón cuando se recojan el total de las firmas hay que escoger 60 personas a nivel nacional para que sean esas 60 personas las que redacten esa nueva constitución y tendrán que venir de la sociedad civil de los partidos políticos constituidos de todos los sectores para que haya representatividad quiero pedir quiero pedir respetuosamente César a todos aquellos que adversan la asamblea constituyente que es algo que está contemplado en la constitución aquí no se está haciendo nada ilegal ni nada inconstitucional ni nada fuera de la ley que por favor actúen con respeto que no entremos en las descalificaciones que son muy características en este país ahora comienzan a atacar a los que están en este ejercicio democrático por favor no lo hagan no dañemos este ejercicio que es democrático legítimo no entremos en los ataques no entremos a poner obstáculos para que esto avance permitan que sea el pueblo panameño a través de las firmas el que decida si quiere o no una asamblea constituyente y no vayamos ahora a desangrarnos a través de las redes sociales con ataques innecesarios cuando el país lo que necesita es fortalecer su vida democrática y si hay algo que va a hacer que el país ejercite ese músculo democrático es esto que estamos haciendo así que les pido de todo corazón que permitan que sea el pueblo el que determine la viabilidad o no de este ejercicio y si no se recogen la firma bueno simplemente el pueblo no quiso pero no vamos a matarnos en las redes ahora con campañas sucias descalificando porque eso no nos lleva a nada suficiente ya don César fíjate a lo que yo por formación yo no debato en las redes sociales para mí eso no tiene ningún sentido me puedes atacar me puedes vapulear en las redes sociales y yo no ¿por qué? porque encuentro que ese no es una plataforma de debate el que quiere debatir sobre los conceptos sobre la historia sobre la naturaleza sobre el sentido de la constituyente del poder constituyente en el plano originario en el plano derivado paralelo se tiene Álvaro en simultáneamente que aprovechar para debatirlo mira yo pienso que si hay una necesidad de encontrar puntos para conversarlo mientras que se retorben la firma no se puede desaprovechar la cultura los conocimientos de esos panameños que dicen nosotros no estamos de acuerdo con este proceso paralelo nosotros estamos de acuerdo con un proceso constituyente originario por estas razones y debatirlo porque al final ambos sectores están buscando lo mismo con métodos distintos entonces yo pienso que debemos en lo simultáneo aprovechar los gremios tienen que permitir este debate Álvaro no se ha hecho y esos panameños también tienen el derecho a expresar esa duda esa incertidumbre sobre estos mecanismos hay que recordar hay que recordar que el el sistema de la llamada del llamado poder constituyente paralelo surge a la vida jurídica en el 2004 nosotros no hemos tenido un mecanismo como este nunca la historia republicana surge en la última modificación constitucional en el gobierno del señor Martín Torrijos y quiere decir que desde 2004 hasta acá no hemos podido no existe experiencia constitucional experiencia política en la activación de este tipo de de procesos llamados constituyentes paralelas y por ello que es viable y es potable la duda hay que conversarla Álvaro mira pero el factor pueblo conversar con el pueblo de manera llana no técnica porque esto tiene un bagaje técnico tenemos que decirle que andamos buscando bueno así como lo hemos conversado usted quiere que un parlamentario monopolice como un monarca una silla de diputados por 20 30 40 años si eso es lo que usted quiere como país como nación bueno entonces eso es lo que usted va a obtener pero es en este proceso que se puede generar la solución de ese problema ya cuando usted le usted escucha ah pero que lo de la clase política es corrupta es y es y es bueno es el momento esto ahora este este es el único mecanismo desde afuera que se puede regular se puede regular esa posibilidad o lo dejamos que estén ahí hasta hasta el infinito porque van monopolizando van comprándose esa silla o remediamos desde afuera Álvaro la historia está allí mira los romanos Álvaro en la república romana le permitían al cónsul un año usted está aquí un año usted va a tener todo el poder un año pero al año se va cuando era la república hablo hace dos mil años y nosotros aquí en plena democracia en pleno siglo veintiuno tenemos a gente que tiene veinte veinticinco treinta treinta y cinco años monopolizando esto no es república entonces ah pero cuando nos dicen algo ah pero es que la clase política es corrupta entonces como nosotros hacemos para remediarlo bueno este es un mecanismo para poder lograrlo queremos una reelección queremos dos reelecciones qué es lo que nosotros queremos frente a ese órgano es así y eso es lo que nosotros tenemos que conversarles directamente qué quiere usted pueblo qué quiere usted pueblo usted quiere diputados para sin para bloques para para qué es lo que usted quiere o usted quiere gente que esté preparada con una concepción de país con una una concepción de lo que el país requiere en materia legislativa hemos tenido muchas leyes que no se implementa qué es lo que nosotros queremos queremos un órgano judicial qué tipo de magistrado nosotros queremos nosotros necesitamos que llegue un magistrado ahí se quede veinte veinticinco años toda la vida bueno es el momento de decidirlo es el momento de decidirlo y es que en twitter en instagram y en facebook no se resuelve nada absolutamente nada señoras y señores en la historia la historia nos está disponiendo en bandeja una gran oportunidad de hacer los cambios necesarios en la constitución de este país que son las reglas del juego usted quiere acabar con la corrupción de una vez por todas entonces establezcamos los controles necesarios para que los corruptos no se salgan con la suya pero eso no se hace con un twitter eso no se hace en facebook ni con un selfie eso se hace a través de las reglas establecidas en la constitución y la opción que se nos presenta en este momento es a través de la asamblea constituyente usted quiere estimados amigos que los diputados no se sigan religiendo que aquí hay diputados que tienen tres periodos cuatro periodos cinco periodos seis periodos que compraron la curul de por vida entonces eso hay que cambiarlo donde en la constitución y no con twitter seamos sensatos y tiene que venir primero esa jornada de docencia para que la gente sepa oye porque yo debo firmar para que yo debo firmar que voy a lograr si firmo este documento a través de las diferentes plataformas que se están planteando para lograr esa asamblea constituyente hay que hacer docencia al ejecutivo al clase media clase baja clase alta al campesino al obrero a la enfermera al médico a todo el mundo para que entendamos de qué se trata esto yo le reitero la asamblea constituyente estaría conformada por 60 miembros a nivel nacional escogidos entre candidatos por libre postulación o por nominación partidaria en cada provincia o comarca del país una vez esté conformada la asamblea constituyente tendrá de 6 a 9 meses para redactar el nuevo proyecto de carta magna que deberá ser entregado al tribunal electoral para su publicación luego de lo cual tendrá de 3 a 6 meses para someterlo al referéndum popular de ser aprobada en ese referéndum Panamá tendría una nueva constitución y eso hay que festejarlo eso hay que celebrarlo señoras y señores desarrollar redactar un proyecto de nueva constitución debe ser motivo de orgullo para nosotros y como tú decías César y lo has dicho en reiteradas ocasiones no sentir oye que se va a frenar la economía que nos vamos a hacer daño que el país se va a ir a la porra ¿por qué ningún país que ejercita su músculo democrático se hunde? al contrario señoras y señores vamos a hacer el focos vamos a hacer mirados por todos los países de la región como un país que está practicando democracia entonces entendamos eso y sumémonos a este proyecto y no estemos en este momento con elementos que nos puedan fracturar que nos puedan dividir que nos puedan distanciar para nada porque ahorita no es momento para ver si en la constitución pongo negro o pongo blanco o pongo azul o pongo rojo ahora mismo es para recoger las firmas y serán los 60 constituyentes los que llevarán el sentir de la población panameña basado en la experiencia que hemos tenido histórica de los últimos años a esa nueva constitución así que era lo que quería plantear para ir cerrando alguna reflexión final porque quiero ir al COVID un momentito en esta dinámica y en este proceso el mundo miró a Panamá en el año 2000 en la reversión del canal el mundo miró a Panamá en la ampliación una obra de ingeniería y por qué no podemos hacer una obra de ingeniería constitucional entre todos es el momento que la población puede preguntarle a los candidatos a constituyentes cuál es el pensamiento qué opina sobre la familia qué opina sobre la educación cuál es el pensamiento y el proyecto en materia de salud bueno es ahora no en la hoja de sí no en la beca no en la oportunidad de un trabajo no 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 se trata de eso se trata de que usted le pueda preguntar a esos candidatos que van a llegar a su casa constituyente cuál es el modelo de constitución cuál es el pensamiento cuáles son los principios que lo mueven para poder participar en un proceso como este sea de donde sea pero es el momento de usted preguntar y cuestionar y votar en función de los ideales que usted tiene no todos los panameños tienen los mismos intereses los mueven las mismas cosas las mismas esperanzas pero por eso es 60 que tiene que ser proporcional para que cada población tenga qué cosa una injerencia una participación con un constituyente o dos o lo que sea en este proceso pero ese es el momento y la mecánica pero se tiene que dialogar mucha alfabetización constitucional y cívica con nuestro pueblo para poder que participe para poder que no lo llamen para que él se aboque a las firmas porque es el mecanismo de activación ciudadana de poder soberano real para poder hacerse de un modelo constitucional como el que deseamos todos y vale la pena ya para terminar esto que aclararle a la gente que si usted firma usted no se está ni inscribiendo en un partido ni se está borrando de un partido ni se está matriculando en el gobierno ni se está matriculando en la oposición porque no tiene nada que ver esas listas las puede firmar todo mayor de edad panameño puede firmarla y eso no tiene ningún problema porque esto no es un tema ni de gobierno ni de oposición ni de partido político ni de independientes esto es Panamá para que lo tengan claro y no vayan ahora los de los partidos políticos a decir oye y si firmo y me borran no, no tiene nada que ver porque esto es un un tema totalmente constitucional establecido en las normas constitucionales quiero en los minutitos que nos quedan César estoy preocupado porque ya estoy empezando a ver a los expertos sonar las alarmas si las alarmas tienen cinco rayitas ya estoy sintiendo la rayita dos activándose va por la dos de cinco eso es como una luz amarilla que está parpadeando ¿por qué? porque ya los números comenzaron a subir y las gráficas que estaban en caída ya empiezan a tomar otra dirección hacia el norte y esperemos que le pongamos un techo ahí y no permitamos como sociedad panameña que esto aumente yo le hago un llamado y lo hice ayer público al gobierno nacional señores no pierdan tiempo y dirijan los cañones o las agujas al referirme a las vacunas para Chiriquí Bocas del Toro hay que hacer una campaña de vacunación masiva en esa región para bloquear el avance del virus ¿por qué? ¿por qué me refiero a esas dos provincias? porque Costa Rica está infestado ya las camas si no se agotaron se están agotando el sistema hospitalario está a punto de colapsar si es que no colapsó ya de la cantidad de positivos que hay en ese país están viviendo un momento difícil y la frontera entre Panamá y Costa Rica para muchos panameños el patio está en Costa Rica y para muchos ticos el patio está en Panamá y ese cruce se da constante diario permanente hora tras hora caminando entonces hay que hacer algo para tratar de frenar ese avance del COVID porque Panamá no aguanta en este momento un rebrote un nuevo cierre por nada eso sí sería mortal para cada uno de nosotros y señores ya hemos nadado bastante y Tres Patines decía oye nadar para venir a morir en la orilla entonces no permitamos el avance del virus cuidémonos señores esto no ha terminado ahora es que viene lo bueno y ahora es que nos va a poner a prueba el virus vamos a ver de qué estamos hechos de qué material estamos hechos conciencia ciudadano panameño conciencia le hemos demostrado que podemos ser ejemplo de la región en este tema con las cifras que hemos manejado en las últimas semanas entonces que nos queda seguir cuidándonos y que el gobierno haga lo que tiene que hacer en Chiriquí Bocas del Toro para evitar el avance y cerrar frontera como se dé lugar entre Costa Rica y Panamá por un tiempo ¿por qué no se puede? César sí pienso que nuestros expertos que ya han acumulado una experiencia deben tener la flexibilidad de poder ajustarse a las realidades y pienso que el problema de la frontera con Costa Rica merece y requiere de una atención especial Álvaro si hay un protocolo un seguimiento por circuitos y estamos atomizados por ahora en Panamá pienso que tenemos que reflexionar eso es una tarea por supuesto de los expertos para ir y llevar todo eso allá todo eso a la frontera no solamente con el problema de la vacunación Álvaro sino de seguir hablándole a la gente porque una vez vacunado estás protegido en lo personal frente a lo mortal de la enfermedad pero no del contagio y creo que está faltando un poco de esa reiteración eso no te limita que te contagies o puedas contagiar a otras personas necesitamos seguir conversando con nuestra gente el problema es cierto se han aperturado espacios económicos la gente tiene más interacción hoy y es natural que puede incrementarse el tema de los contagios es muy natural pero pienso que cuidado cuidado con el desborde cuidado con el libertinaje cuidado con el descuido la impericia y para eso entiendo que hay mucha experiencia acumulada hay credibilidad en materia sanitaria lo hemos hecho bien creemos en nuestros líderes en materia sanitaria pero hay que prestar atención y si llegó el momento de imponer y fijar medidas duras provisionales hay que hacerlo Álvaro sin ningún tipo de demora y de debate hay que tomar medidas evitarlo y ahí está claro el tema de la frontera en Panamá trabajamos 24 horas 365 días al año para que a Panamá no le falte nada como parte de nuestro constante apoyo al pueblo panameño nos unimos como patrocinador diamante a la Teletón 2030 y su proyecto meta vacunatón en el estadio Rommel Fernández que consiste en la vacunación masiva en autorápido para aportar salud y bienestar y practica el autocuidado y la corresponsabilidad antes y después de tocar alguna superficie de contacto en las estaciones y trenes recuerda utilizar gel alcolado o alcohol al llegar a tu destino lávate las manos con agua y jabón sigue la guía del autocuidado del metro de Panamá y por favor trata de guardar silencio porque guardando silencio también te cuidas tú y cuidas a los demás de un posible contagio se acabó el tiempo señores que pasen un excelente día gracias César y a todos felicito el fondo de tu pantalla felicito el fondo de tu pantalla gracias gracias